Ok, muy buenos días, estamos con, recuérdame el nombre, Dayana, Dayana Castillo que viene de la ciudad de Bogotá, vamos a hablar con la palabra Quindío Aventura en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel, Dayana asustenme la cámara por favor, voy a hacer un chequeo para que estemos bien, uno, dos, tres, cuatro, casco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, estamos listos Dayana. Vamos a irnos nosotros, listo, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, vamos, duro, duro, ahí va muy bien, va muy bien, sigue corriendo, 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 muy bien, chao familia, saco la cámara, y para tus brazos aquí por fuera, bien, seguro, sí, me hice muy bien Dayana, corriste con todas las ganas, si o no, si señor, si no estábamos, tenía dos ganas de hacerlo, obvio, que rico, que rico que se me han traído a volar, mira ya les tengo, sé Santiago, mira a la izquierda, allá vienen volando, Este municipio es muy lindo todo, área rural y todo. Mirarme acá hasta la derecha, al fondo, al fondo, se ve Armeja, entre la bruma. Este es el capital, se ve que lo mantienen muy bien abonado. Es muy importante, mira la finca del chalet, la piscina tan chévere, la piscina espectacular. ¿Y el pueblito? ¿Dónde vio tu abuelita? En la casa grande, en la azul, en el pechito azul. Ah, sí, sí, sí. ¿De lo bajás? Sí, sí, al frente de las arepas. Sí, señor. Sí, sí, claro, claro. Bueno, me dijiste Edwin, yo decía Edwin, Edwin, cuál era Edwin, no me acordaba. Mira, vamos a volar con los gallinazos, mira, o sea, aquí hay un músico. Es ahí, con tres gallinazos, vamos a ver, ya que hay una pequeña ascendente. Siguiendo un poquito, para que le veamos. Ahí está el pueblo, mira, desde la perspectiva. Ah, la mejor parte es esa. Mira, yo vivo... Ay, esa es la finca de mi tío. ¿Aquí abajo? Sí, sí, sí. Mira, yo vivo allí en esa, donde está el pechito amarillo. Allí al lado, la pesita que está al lado del pechito amarillo. Es la finca de Don Leo, en la caficultura. Yo vivo allí en esa casita. Ay, así. Más rico. Vivo muy contento ahí en el campo. Llevo cuatro, un año viviendo ahí ya. Ay, qué bueno. Estoy feliz. Cuatro aquí en Buenavista, pero un año allí, muy contento. Qué bueno. Sí, muy bendito, un parque recreacional. La piscina le está poniendo ya verde, mirá. Sí. Sí. Vamos a irnos hacia la izquierda, que te va a mostrar una parte muy bonita, donde está la quebrada de los guaduares y los motleros. Mira, todas las lápidas ya reunidas. ¿Estamos recto? Nada, junticas. A esta hora por la mañana. Siempre las veo así reunidas, como por el frío, me imagino yo. Sí. Y se hacen junticas, mirá. Están todas pegaditas y no están en un corral. No. Están libres, pero están todas junticas. Yo creo que es por el frío. Ahí se dan calores fresas. Bueno. Vamos a ver uno que está allí, donde está mi compañero. Bueno, así me está mostrando también. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a enfrentar el viento para aterrizar. Así como para despegar, yo quería un poquito, y esto de frente para aterrizar también. Entonces, vamos a aterrizar así como en los carros, en esa dirección. Pero por ahora, sigamos acá un poquito. Ok. Es que mira, como se ha venido la carrera. Ok. Es cierto. Bueno, vamos a aterrizar de allá para acá. Y recto. Muy bien. Fácil, ¿cierto? ¿Se siente su amada manejándolo? Sí. 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 Bueno. No, y tan, que va tú. Sí. Y yo solamente estoy todo. No, yo la gotcha. Claro. Claro. Se siente un vacillito. Ah, sí. Allá está rindo Santiago. Uy, me dio odio. Vamos a levantar los pies de allá. Vacillo es que no sé si voy a pasar este hijo de madre. No pasa el cerco. ¿Cómo estás?